Hola, muy buenos días. Son las 10.22 de la mañana. Nos encontramos en este momento en el Colegio San Lucas, en el suroriente de la ciudad, en donde ya hay bastantes personas desde muy temprano votando, cumpliendo con su deber ciudadano de las elecciones. Como podemos ver, todas las mesas que hay aquí dispuestas son 10, están totalmente llenas y hacia la parte exterior hay una gran fila esperando para poder ingresar. Desde muy temprano esa fila se mantiene. La gente ha madrugado aprovechando el buen día, el buen sol, para poder cumplir con este proceso de elección. El proceso ha sido bien fluido, entre otras cosas porque ayuda mucho el tema de la identificación biométrica. Previamente a la elección, las personas lo que están haciendo es que tienen que pasar a un lugar en donde con su cédula se compara con el registro digital que se tiene por parte de la registraduría, luego con el índice se hace la verificación biométrica. Esto da un desprendible que autoriza al ciudadano a pasar a la mesa para poder votar. Inmediatamente ya se le entregan los tarjetones de Senado de Cámara y de la consulta correspondiente para pasar luego a la mesa. Se firma, se pone la huella digital y se entrega luego de marcar los candidatos de su pedidirección, se entrega a la urna en las que ya se están dispuestas para cada uno, Senado, Cámara y de también la consulta. Algo bien interesante es que la gente está viniendo a votar a esta zona, por ejemplo, después de hacer deporte o salen con sus perros, están viniendo con sus niños y la verdad es que ha habido gran organización, una muy buena función de la fuerza pública en esta zona y les estaremos contando desde otros sitios cómo avanza entonces este proceso de las elecciones hoy, aquí en este caso, en el sur oriente de la ciudad. Soy José Ignacio Penagos y FM Noticias con la Democracia.